La clave oculta, con Miquel Figueroa. La clave oculta, con Miquel Figueroa. Si hemos estado a punto de perder la vida, no tenemos por qué tener una experiencia cercana de muerte. Lo cierto es que se suelen dar, sobre todo en aquellas circunstancias en las que subjetivamente notamos, sentimos o desata algún tipo de mecanismo en el que vemos que realmente vamos a morir. Mujeres durante un parto, por ejemplo, varones mientras están sufriendo durante un ataque cardíaco o un accidente, etc. ¿Son habituales estas experiencias, José Miguel? Bueno, las estadísticas son un tanto dispares. Ciertamente, lo que advertimos es que prácticamente un 10, 15, en algunos estudios hasta un 20% de personas que se encuentran bajo tales situaciones llegan a experimentar este tipo de experiencias. ¿Y cuándo comienzas tú a conocer este tipo de experiencias y a interesarte en ellas? Bueno, la verdad es que hace muchísimos años, es decir, podría decir perfectamente que hace 20 años me he dedicado parte de mi vida. De hecho, un índice doctoral fue sobre consumos de drogas y esta epidemia que tuvimos en España hace ya más de 20 años de heroína intravenoso, por ejemplo, etc., pues notaba que algunos pacientes que tenían sobredosis, y realmente no eran sobredosis porque eran shock anafilácticos, en algunas ocasiones ni siquiera había rastro de droga, pero se habían inyectado alguna sustancia a la que eran alérgicos, y al igual que algunas personas son, por ejemplo, alérgicos a la picadura de una abeja, pues estas personas tenían un shock anafiláctico que les ponía literalmente al borde de la muerte. Entonces era bastante frecuente que algunos pacientes relataran toda la experiencia del túnel y toda la parafernalia unida a ella. ¿Y cómo te lo tomabas tú en aquellos tiempos? Hace 20 años, cuando supongo que no tenías ni idea de qué se trataba esto, ¿cómo se lo toma alguien cuando le dicen esto? Debido a la formación científica que todos recibimos en la universidad, y las referencias que tenía en relación, por ejemplo, al mismo Raymond Mudd, y que a propósito de ironía de la vida, es quien me ha prologado el libro, ya he hablado que con dos años hemos ido desarrollando una amistad, pero en aquel tiempo lo interpretaba como una mera construcción artificial del cerebro, nada más, ¿no? Y ahora, pues bueno, creo que tengo la puerta abierta y bastantes más investigadores a otro tipo de cuestiones. Estás, te has ido abriendo, lo dices en el libro, dices que hace 10 años hubieras escrito un libro diferente, ¿verdad? Hace un tiempo, pero poco a poco has visto que hay una serie de cosas que dejas la puerta abierta, como tú dices. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que hay algunos tipos de cuestiones, y particularmente en relación a la conciencia, a su habitáculo, a su localización, a su evolución, etc. Yo creo que quizás sea una de las claves de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, hablemos de los elementos comunes, los describes en el libro, son bien conocidos por el público general. La revisión de la vida, el viaje a través del túnel, la luz al final de este. Me llama la atención esta luz porque es un fenómeno, bueno, los testigos lo describen como algo, una luz que da paz, tranquilidad, conocimiento. Es muy curioso esto, ¿verdad? Sí, es una luz que se va ampliando. De hecho, en nuestra construcción cultural occidental, pues muchas veces describimos que hay un túnel, ¿no? Pero, por ejemplo, en Asia, el sitio donde además las personas no están acostumbradas a túneles, a lugares rurales, no refieren que hay un túnel, sino una luz que se agranda. Luego siempre hay una reinterpretación de cada acontecimiento sensorial, ¿no? Cuando volvemos de esta experiencia. Sí. Pero si acaso pudiera ser un problema meramente neurológico, he de decir que la mayor parte de las veces la secuenciación de todas estas etapas suele ser similar en todos los seres humanos. Y que no es solamente la secuenciación, sino también los encuentros, por ejemplo, después de la luz con antepasados, con personas que uno ha conocido, o con seres de luz que, dependiendo de cada religión, unos interpretan como ángeles, otros como enviados divinos, etcétera, etcétera. Que en algunos casos, y lo relatas también en el libro, pues dan revelaciones, dan una información llamativa, ¿verdad? Algo que en principio, no sé cómo alguien podría acceder a ella. Sí, sí, son revelaciones que aparentemente se encuentran fuera de cualquier proceso lógico, en ocasiones por lo menos con material que no se encuentra al alcance del consciente de la persona, en cualquier caso que podría haber estado almacenada en el subconsciente. Y en otros casos, aparentemente, con información que la persona realmente no ha tenido ningún tipo de acceso. Y también, para rizar un poco más el rizo, con información de cuestiones que van a suceder en un futuro próximo. Guau. Y rizando un poco más el rizo, ¿es cierto esto de que se han dado casos de reunión con familiares que el paciente no sabe que han fallecido? Sí, esto es tremendamente llamativo. Registro varios casos, de hecho, en el libro, en el que la persona ha visto a alguien con quien se ha comunicado, etc. Y luego, a la vuelta, a conversar con la familia, al relatar, al contar detalles de dicha cuestión, pues la familia sorprendida le ha dicho, o bien, por ejemplo, visualizándolo a través de álbumes antiguos, etc. Pero si era tu abuelo, tu tío abuelo, que nunca llegaste a conocer, etc. Guau. Bien, también hay algo llamativo, es el todavía no, ¿verdad? Esa famosa frase que escuchan en algún momento, o suelen escuchar en algún momento estas personas, le dicen todavía no, no es tu momento. ¿Y cómo se vuelven? ¿Cómo se vuelven? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se suelen sentir después de esto? Supongo que, desde nuestro punto de vista, sería algo bueno, es decir, nos permiten seguir viviendo, pero no siempre es así, ¿verdad? Efectivamente. Por razones obvias, solo entrevistamos a los que han vuelto, claro, voy a decirlo, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, todos, de una manera u otra, o han sido obligados, de alguna manera, a volver, o, por el contrario, ellos han insistido en la importancia de su vuelta. Por ejemplo, porque tiene un niño muy pequeñito, porque no han acabado algún tipo de misión que tenían en un momento dado fijada aquí en la Tierra, de acabar los estudios, de acabar, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Entonces, sí, es muy curioso cómo se da este tipo de diálogo muchas veces. Un diálogo, además, que no es verbal. Todas las personas dicen que no hay palabras en sí, sino es como si fuese, no sé cómo llamarlo, como telepático, ¿no? En el que se intercambian ideas. Y, de una manera u otra, vence, como es lógico, la idea de tener que volver, de tener que volver. Ahora, ¿cómo se enfrentan las personas? Pues, en aquellas ocasiones en las que la persona es, digamos así, obligada a volver, pues, la verdad que no se lo suele tomar especialmente bien. Y, además, aún, hay sujetos que tienen un periodo depresivo, triste, porque se encontraban, digamos así, tan bien en esa otra especie de estado o dimensión que la vuelta le resulta realmente traumática. Sí, sí, sí. De hecho, yo conozco el caso, por ejemplo, de una persona que me comentaba que después de vivir una experiencia como esta, además, ha encontrado que la Tierra es un lugar muy ruidoso, muy denso, ¿verdad? Efectivamente. Hay una sensación de, vamos, de actitud, hay una sensación realmente de tranquilidad, de bienestar. Sí. Es curioso porque el propio psiquiatra Jung, heredero de Freud, él mismo tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y es que me ha recordado esta frase que ha dicho respecto a la Tierra. Sí. Él, en sus memorias, apunta cómo llegó a ver toda la Tierra prácticamente desde un punto de vista del espacio y subraya la sensación de verosimilitud, ¿no? Es decir, de hiperrealidad. Además, es una cosa importante, la hiperrealidad. Es decir, la persona no lo vive como si fuese una especie de sueño, ensoñación, alucinación, etcétera, sino que lo vive aún más real que la realidad habitual, la cotidiana. De hecho, es muy curioso porque hace tres meses nada más, o tres meses y medio, en la Universidad de Liege, en Lieja, en Bélgica, han publicado un estudio realizado con técnicas de infografía cerebral, en el que curiosamente observan que los pacientes que hacen una especie cercana a la muerte, cuando reviven su especie cercana a la muerte y relatan lo que les sucedió, las señales cerebrales son aún más potentes que la de los recuerdos reales. Es una cosa realmente tremendamente llamativa. Guau, guau, guau. Te lo iba a preguntar después, pero te lo pregunto ahora. ¿Se puede tratar de una simple alucinación todo? Bueno, la verdad que, claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Una hiperalucinación. Bueno, justamente para intentar objetivar este tipo de cuestiones, se están haciendo algunos estudios, como el de San Parnia, a caballo entre Nueva York e Inglaterra, es el proyecto AWARE, en el que se han puesto pantallas de ordenadores en el techo de lugares de habitaciones donde se resucitan los pacientes en unidades cardiovasculares, con objeto de ver si supuestamente durante ese desplazamiento de la conciencia la persona es capaz de ver lo que aparece en esas pantallas, ¿no? Los resultados los tendremos a final de año, en cualquier caso, todavía no son patentes. Es difícil medir este tipo de cuestiones tan tremendamente subjetivas con los métodos, digamos así, terrenales actuales, ¿no? No es una cuestión fácil. Claro, claro, claro. Bueno, lo comentabas antes cuando hablábamos del túnel. Hay una interpretación, o parece haber una interpretación cultural, ¿verdad? No en todos lados se ve lo mismo o se interpreta de la misma manera. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos deducir de ello? Bueno, hay dos maneras de leerlo. Una, los científicos negacionistas dicen, veis, si esto es una cuestión simplemente neurológica, porque en cada lugar uno dice que ha visto a Jesucristo según nuestros patrones culturales. Entonces, lógicamente, el que es creyente cristiano creerá a Jesucristo, otros creerá a un ángel, y así sucesivamente. Es decir, me parece algo totalmente normal que se interprete según los patrones locales, ¿no?, de cada uno de los sitios. Bueno, lo comentabas, Saro, cuando hablabas del proyecto AWARE, muchas experiencias cercanas a la muerte, es habitual sufrir una experiencia extracorpórea, ¿verdad? Verse, estos relatos son muy famosos también, de verse por encima, ver cómo a uno lo están operando, cómo lo están intentando reanimar. Sí, sí, así es. Y esto me recuerda mucho al tema de los viajes astrales, ¿verdad? Efectivamente, sí, la verdad tiene que ver bastante. De alguna manera, la sensación es un desprendimiento de la conciencia, de nuestro soma, de nuestro cuerpo, y una observación del mismo, no solamente del mismo, sino de lo que sucede en derredor, como si nuestra conciencia no tuviese ningún tipo de peso, e incluso pudiera desplazarse atravesando paredes, pero no solamente eso, sino que aparentemente parte de los sentidos los tenemos conservados, ya que somos capaces de visualizar, digámoslo así, lo que sucede en derredor. Realmente, quizá sea una de las cuestiones de las más llamativas, ¿no? Dentro de lo que es todo el tema de la neurología. Sí, sin lugar a dudas, es lo que más llama la atención. Aunque no tuviese que ver realmente este tipo de cuestión con las experiencias cercanas a la muerte, no deja de ser un tema tremendamente interesante para ser estudiado por la ciencia. Esa es mi posición. Claro, ¿qué implicaciones tendría esto, verdad? La conciencia, entonces, probablemente podríamos decir que no está localizada simplemente, o se basa solo en el cerebro, ¿no? Efectivamente, bueno, la misma semana pasada me he encontrado trabajando en la Universidad de Sudbury, en Canadá, en Ontario, con el profesor Persinger, el que, bueno, es una de las mayores autoridades mundiales en todo este tipo de cuestiones, y él postula, pero de una manera frontal, igual que Hammerhoff, por ejemplo, de la Universidad de Arizona, o Roger Penrose, en Inglaterra, que la conciencia tiene un posicionamiento no local, es decir, respecto al tema de la física cuántica, y los procesos cuánticos serían los que intervendrían en la función de la misma, el cerebro sería, por así decirlo, una especie de interfase para relacionarnos con esas otras realidades, ¿no? Pero que, de alguna manera, esa conciencia se encuentra, digamos así, dividida a caballo, ¿no? Como el software, digamos así, que puede coexistir con el hardware, se encontraría a caballo entre ese cerebro y otros planos de la realidad. Es decir, son un planteamiento realmente muy revolucionario, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué casos pueden dar veracidad a este hecho? Existen casos, por ejemplo, está el tema del caso de Kimberly Clark y las zapatillas, las famosas zapatillas de tenis, ¿verdad? ¿Podrías contarnos algún caso en particular que te haya llamado la atención? Sí, bueno, en la literatura mundial está el de Kimberly Clark, sin lugar a dudas, que visualizó unas zapatillas rojas, además, en el alféizar de una ventana a varias habitaciones más allá, durante una experiencia extracorpórea, cosa que aparentemente era imposible que pudiese ver visualmente en línea recta. Relato algunos de estos casos, como el de Pam Reynolds, una cantante de folk norteamericano, que fue capaz de describir toda su operación mientras se encontraba en parada cardíaca, mientras le operaban una neurisma a nivel cerebral. Pero también en España tenemos unos cuantos casos de personas que durante dicha experiencia extracorpórea han sido capaces de describir con exactitud. La verdad es que tenemos 16 casos más o menos objetivados, que se encuentran actualmente en vías de investigación, es decir, no solamente uno, sino 16, en los que la persona ha visualizado una serie de cuestiones y estas cuestiones, además, han sido corroboradas por terceros. ¡Guau, guau! O sea, a veces no es solo que estén viendo su propio cuerpo lo que ocurre en la habitación, que ya es llamativo, sino que a veces están viendo lo que ocurre en habitaciones contiguas, por ejemplo. Sí, no, solamente en habitaciones contiguas, y en sitios y en ocasiones también alejados, como la propia casa, que se puede encontrar a varios kilómetros del lugar donde ha ocurrido el accidente o el deceso. Son temas, la verdad, bastante complejos. Yo sé que aquellas personas negacionistas, incluidos compañeros de la rama de la ciencia, lo niegan automáticamente, pero me gustaría recordarles, si alguno lo está escuchando, que tan anticientífico es admitirlo todo a ojos cerrados, como negarlo sin haberlo estudiado. Bueno, ¿y el caso de los ciegos que ven? Sí, bueno, es una de las cosas más llamativas, ¿no? Claro. Invidentes que en un momento determinado son capaces de describir cuestiones del entorno con el mínimo detalle, sin haberlas tocado, obviamente, pero más aún, hasta el punto en que incluso ciego de nacimiento, si atendemos este concepto de conciencia, digamos así, lo local, son capaces de, hasta de describir colores de cosas, posicionamiento de automóviles en el parking, el color de los mismos, y un sinfeno de cuestiones que realmente sería absolutamente imposible de poder contar, de poder relatar, de poder, de haber tenido la más venida conciencia de ellos. Bueno, bien, lo comentabas y se ve, se nota en tus palabras, se desprende de lo que dices. ¿Has dejado la puerta abierta? ¿Estás dejando posible que, bien, que sean posibles ciertas cosas que algunos niegan? ¿Se puede explicar todo a nivel neurofisiológico? Entiendo que no, ¿verdad? Toda la experiencia no puede, porque si no, no dejarías esas puertas abiertas, claro. Efectivamente. Es decir, es posible que la ciencia, de alguna manera, puede llegar a explicar parte, a lo mejor quizá, de todas las etapas que hemos hablado, a lo mejor parte tiene una explicación neurológica, pues más o menos plausible, ¿no? Pero, por ejemplo, en ocasiones he visto compañeros que afirman que la sensación del túnel, por ejemplo, es simplemente por un aumento del dióxido de carbono. Pero, claro, se olvida que el aumento del dióxido de carbono produce confusión, no produce hiperclaridad. Es decir, no está clara la cuestión hasta qué punto se puede explicar, hasta qué punto no. Y más aún, tampoco podemos olvidar que la ciencia actualmente está llevando unos derroteros que, si los hubiésemos observado hace 5, 10, 15, y no digo ya, 20 años, son propios casi casi de la magia, ¿no? En física cuántica una partícula pueda estar localizada en dos sitios a la vez, realmente es incomprensible por la ciencia ortodoxa hasta hace poco. Y, sin embargo, es así. Es decir, es posible que la ciencia, poco a poco, vaya explicando una serie de cuestiones que, hasta ahora, hubiesen sido más propios de la magia. Y que, sin embargo, la ciencia pueda llegar a asimilarlas, ¿no? Es decir, quizá la ciencia sea algo mucho más mágico de lo que nosotros nos creemos al día de hoy, en definitiva. Bien. Bueno, para acabar, me gustaría hablar de los efectos que suelen tener estas experiencias cercanas a la muerte, en aquellos que las experimentan. Básicamente, ¿qué has observado en los casos que has podido investigar? Bueno, son bastante dispares. Evidentemente, quizá lo más fácil es decir que la persona ha perdido el miedo a la vida, ¿no? Pero no, no es tan directo. No solamente ha perdido el miedo a la vida y también el miedo a la muerte, sino que su perspectiva vital cambia totalmente y de una manera radical. Cuando uno pierde ya el miedo a la muerte y, por ende, el miedo a la vida, hay otro tipo de cuestiones que, dentro de nuestras escalas de valores, alcanzan una mayor importancia. Como, por ejemplo, las emociones, las relaciones, el cariño hacia los demás, la entrega hacia otros y todo este tipo de cuestiones. Y, previamente, aquellas personas que han sufrido por volver, pues la verdad que muchas tienen depresión, es verdad, tristeza, anhelan volver otra vez a ese sitio tan fantástico donde se encontraron. Y todo este tipo de cuestiones no es menos cierto que en muchas ocasiones les provoca conflictos de tipo de pareja, porque, claro, la pareja pierde esa sincronía que tenía antes de la experiencia. Uno se vuelve mucho más espiritual, el otro, obviamente, permanece igual que estaba, y la verdad que en muchas ocasiones tenemos que ver problemas importantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, hemos visto personas que no le han contado su experiencia de la muerte a la pareja durante décadas para no ser tomados por locos, lo que les provoca, a su vez, un conflicto importante dentro de lo que es la dinámica habitual de relación, no de falta de confianza. Has nombrado ahora el tema de la espiritualidad. Entiendo que hay quien dice que esto de las experiencias cercanas a la muerte tiene que ver con las creencias religiosas que tenga uno, pero tú dices, o se desprende de las investigaciones, que no siempre es así. Y, es más, algunos abandonan hasta la propia religión en pos de algo que podríamos llamar espiritualidad real, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también hay manera de ser religioso y espiritual, ¿no? Que el fondo es el propósito de la mayor parte de las religiones, aunque a veces no se cumpla. Hay personas que son religiosas que ahondan más en su religión, en los aspectos más espirituales del carisma de cada una de ellas, se puede pasar en cualquier religión, y otras personas que no eran ni religiosas ni tampoco espirituales, pues abrazan de alguna manera a una vida más espiritual. Claro, es que te rompe todos los moldes, ¿no? De repente, la vida ya no es tan cuadriculada, ya no es 2 más 2, ya no es tan materialista, pero uno descubre que hay algo, algo más allá de lo que hasta ahora se había percibido, ¿no? Y eso es todo un descubrimiento para la vida. Se remueve los pimientos más íntimos, como es lógico. Guau, bueno, pues dicho así, explicado de esta manera, parece que sea una cosa positiva, ¿verdad? Este pequeño viaje, sea lo que sea, realmente, sea un confín más allá de nosotros mismos, sea, bueno, bien, todas las posibilidades que se abren. Y bueno, te lo agradezco muchísimo, José Miguel, ha sido un placer leer el libro. Encantado. Y hablar contigo. Un abrazo muy grande. Encantado, un placer, y esperemos que el año que viene estamos preparando unas, no es una segunda parte, sino otra obra sobre el tema de la conciencia y su relación con el sentimiento de la muerte, que creo que va a ser incluso aún más interesante que esta. Pues estaremos atentos y espero que lo podamos hablar aquí también. Fantástico, ojalá. Un abrazo muy grande, José Miguel. Igualmente a vosotros. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com Escúchanos en iVoox y en EdenX, la radio del misterio.